El alcalde de Tuluá anuncia las estrategias que se tomarán para fomentar la educación en los jóvenes del municipio a través de la reestructuración de la instalación del SENA. De esta manera se invertirán en Tuluá Recursos de la Nación y el municipio aportará un terreno para este proyecto. Cambia la historia de la educación a los jóvenes en el centro del valle y en Tuluá y vuelvo ahora del centro del valle. Como otra estrategia de combatir la inseguridad es la formación de nuestros jóvenes y en ello el SENA y el municipio hemos convenido con la dirección nacional del SENA reestructurar toda la oferta y las instalaciones complementándola y mejorándola del SENA CRE en Tuluá. Siendo esto una noticia muy positiva para los jóvenes esperan que sean más de 6 mil los beneficiados de estos programas que se implementarán por medio del municipio en articulación con el gobierno nacional SENA. Van a hacer una inversión de agosto a diciembre de 11 mil 600 millones de pesos, el próximo año de 20, 21 mil millones de pesos y el 2022 el resto para completar todo el proyecto de reestructuración del SENA CRE en Tuluá. El proyecto que será revisado y la interventoría lo harán las universidades nacionales de Colombia que nos da garantía y el SENA establecerá a través de mecanismos de ley 80 la contratación para ver quién va a hacer la obra. Pero la idea es que en agosto se dé inicio a la reestructuración total del SENA CRE en Tuluá.